Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La ONU incluye a Rusia en su lista negra por ataques contra los niños en Ucrania. La ONU ha incluido a Rusia en la lista negra con la que cada año denuncia los peores de los derechos a los niños en situaciones de conflicto, en este caso por sus acciones en el conflicto con Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de lo que comenten. En la lista vista por este jueves figuran por primera vez las Fuerzas Armadas de Rusia y grupos afiliados a quienes Naciones Unidas atribuye el deceso de más de un centenar de menores y heridas a más de medio millar durante el año 2022. Además, el informe denuncia numerosos ataques rusos contra escuelas y hospitales, el uso de niños como escudos humanos y el secuestro de decenas de menores, pero también reconoce que Moscú tomó a lo largo del año medidas para tratar de mejorar la situación. El documento que elabora anualmente la Secretaría General de la ONU fue entregado hoy al Consejo de Seguridad y se hará público la próxima semana. Además de Rusia, la lista negra, cuyas consecuencias concretas son escasas más allá de la denuncia pública que supone aparece en numerosos estados y grupos armados responsables de graves violaciones de los derechos de los niños en situaciones de conflicto. Entre ellos figuran los ejércitos de Birmania, Siria, la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur. Junto a los grupos como el Estado Islámico, las fuerzas rebeldes de varios conflictos o los salivanes de Afganistán. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Pero efectivamente ellos están a lo que más les interesa. Son grandes compradores de armamento ruso. Efectivamente ahora mismo están comprando el petróleo ruso de una manera espectacular. 1,7 millones de barriles en el último mes. Ya de facto se ha convertido Rusia en el mayor proveedor de petróleo a India, que está importando, tiene unas necesidades aproximadamente de 5 millones de barriles y creciendo. Hay que pensar que según se vaya desarrollando la economía y el nivel de vida de los ciudadanos indios, pues por ejemplo las necesidades en movilidad de 1.450 millones nos apuntan que 5 millones de barriles, que es lo que consumen diariamente en la actualidad, va a ser una cantidad muy exigua. Pero efectivamente después también tienen esas rivalidades, aunque tienen asociaciones estratégicas con China en el Indo-Pacífico y comparten la membresía en el Club de los Brieps, también con China especialmente tienen algunas rivalidades como vecinos y como las dos grandes potencias asiáticas. Y en este sentido hacen sus acercamientos a las alianzas militares con los norteamericanos, con los anglosajones y con los japoneses, para contrarrestar un poco el poder de China en el conjunto de Asia. Es decir, y ya para no extenderme mucho más, que creo que lo que tú antes mencionabas es la explicación perfecta. Fue un ambulismo perfecto el de India y el de su primer ministro en la geopolítica mundial. Claro, pero se ha terminado, que era la pregunta. O sea, la pregunta real que os traslado a los dos, Layos y Pedro, casi brevemente, no pido porque os quiero cambiar de asunto, pero casi brevemente, ¿se le ha terminado ese chollo funambulista a la India? No, para nada, rápidamente. Me recuerda a Modi y a Erdogan. O sea, Erdogan es de la OTAN, pero también tiene negocios con Rusia y tiene negocios con la nueva ruta de la seda, con la China, y está el corredor norte-sur, ese estratégico, que la India está participando plenamente, ¿no? No es solamente el petróleo, es el comercio que hay también con Rusia y países de la región como Irán con el corredor norte-sur. O sea, sigue una política independiente. Todos los que están interesados coquetean con la India y la India se aprovecha y trata de obtener lo mejor. Claro, se convierte como representante del sur global y acaba de pedir, parece que a Biden, que en el grupo de los 20 se incluya a la Unión Africana. O sea, que ahí ganaría puntos con los miembros de la Unión Africana, que, por cierto, la India trata de aumentar, creo que, sus inversiones allí, como ya la China está bien establecida. Yo también estoy totalmente de acuerdo, comparto plenamente esta opinión. Yo creo que va a seguir coqueteando, va a seguir con sus intereses estratégicos, va a tener unas relaciones asimétricas según lo que le convenga, cuando le convenga y con quién le convenga. Y yo te voy a poner un ejemplo. La semana pasada he estado en el foro de San Petersburgo y ya los objetivos que se cifraban del comercio entre India y Rusia para el año que viene es de 50.000 millones de dólares. Cuando hace escasamente dos años era poco más de 10.000 millones de dólares. Es decir, prácticamente van a añadir 40.000 millones en escasamente dos o tres años. Es decir, ellos van, insisto, a hacer lo que más le convenga. Autonomía estratégica. Todo esto respecto a esta relación a Estados Unidos-China, India-Estados Unidos. Y luego hay otro asunto, que es que dentro de todo esto, Estados Unidos está intentando claramente salirse de ese marco que tiene para con China. Yo creo que en las relaciones las da por perdidas. Decía Joe Biden hace apenas unos minutos. Bueno, espero todavía encontrarme con Xi Jinping. Hombre, después de decir lo de la dictadura, que le llamó ayer, y hoy mismo hace incluso apenas unos minutos, decir que es que, bueno, en realidad no era un insulto. Es un hecho. Pues hombre, es un poco insistir en la idea, atornillar este asunto. Yo creo que esa relación por ahí lo da por muerto, pero pretende convencer a India, ya queda clara vuestra posición, a Brasil, que yo creo que va a seguir haciendo también funambulismo, y a Sudáfrica, de que, oye, condenad a Rusia por el ataque a Ucrania y dejad de hacer estos tratos con China. ¿Tiene visos de prosperar algo de todo esto? ¿Cómo veis esa relación geopolítica en bloques? Bueno, yo pensando lo del comentario de dictador que le hizo Biden a Xi Jinping, bueno, también los chinos son gente muy pragmática, y se ha hablado mucho de que tiene el absus Biden por su edad, así que probablemente en lo diplomático, tras bastidores estarán pidiendo disculpas, los del Departamento de Estado ya lo habrán hecho, y hay elementos de la agenda bilateral chinoamericana que son muy importantes, comerciales sin duda, financieros, estabilidad en la región, tratar de evitar un conflicto, o sea que yo creo que se va a superar. Esto lo pueden interpretar como quieran en Pekín, pero por su pragmatismo diría que, bueno, lo dejarían pasar por decir, bueno, es un hombre que por su edad, pues, tiene esos lapsos, pero ahí se verá, ¿no? Esa es mi opinión en cuanto a ese aspecto. Sí, hable, el otro invitado. Sí, Pedro, no sé si... ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente. Pues yo también en relación... Yo creo que tú lo mencionaste muy bien antes, hay dos países que yo creo que los norteamericanos, los estadounidenses, dan por perdidos, en cuanto a la relación bilateral y el entendimiento de una concepción global de la geopolítica, que es, en este caso, China y Rusia. Y después, dentro de las grandes potencias del BRICS, ellos intentan, pues, de alguna manera desacoplar a Brasil, a Sudáfrica y a India de este grupo de los BRICS. Porque, claro, efectivamente, si sumamos a lo que es China y Rusia, estas tres grandes potencias, más buena parte, porque están manifestándose así, buena parte de los emergentes, desde Indonesia, Arabia Saudí, Brasil, etc., perdón, Argentina, etc., etc., Muchos otros países están manifestándose su interés de adherirse al grupo de los BRICS. Claro, toda la suma sería, incuestionablemente, una amenaza estratégica para el dominio norteamericano o para la necesidad que tienen los norteamericanos de imponer las normas geopolíticas y financieras a nivel internacional. Por lo tanto, están intentando, de alguna manera, desacoplar estos tres países de los otros dos, dentro del BRICS y algunos otros países más.